Desde que el BTC empezó a alcanzar nuevos máximos históricos, todo el mundo se pregunta cuándo llegará la temporada de las altcoins. Hasta ahora, solo unas pocas criptomonedas y un montón de memecoins han visto grandes ganancias. Esto ha llevado a especular con la posibilidad de que nunca llegue esta temporada, porque los flujos hacia los ETFs de Bitcoin al contado no encontrarán su camino hacia el resto del mercado de las criptomonedas. No obstante, hay mucho más en esta historia. Hoy vamos a explicarte qué es la temporada de las altcoins, por qué aún no se ha producido, cuándo podría empezar, cómo saber qué está empezando y qué altcoins debes vigilar. Si no atiendes atentamente, te perderás algo interesante. La razón por la que queremos empezar con qué es la temporada de las altcoins es que no parece haber una definición universal. Para muchos, esta temporada solo significa un periodo en el que muchas altcoins suben. Por tanto, se podría decir que ya ha llegado la temporada de las altcoins, porque, bueno, muchas altcoins han estado subiendo. Está claro que esta definición es errónea, así que permítenos proponer una más precisa. Una temporada de las altcoins es un periodo prolongado en el que la mayoría de las altcoins superan significativamente al BTC. Esto es algo que puede medirse fácilmente comparando el precio de una altcoin frente al BTC, como por ejemplo el par ETH-BTC. Si observas el par BTC de la mayoría de las altcoins, verás que en realidad no se han comportado muy bien. Para que quede claro, esto no significa que no hayan subido en términos de dinero fiat. Solo significa que han subido menos en relación con el BTC. En este sentido, ETH es el elefante en la habitación. Sigue cayendo frente al BTC. Esto preocupa a muchos traders e inversores, ya que históricamente los rallies del BTC van seguidos de una rotación hacia las altcoins. En pocas palabras, tras las subidas del BTC, los traders toman una parte de sus beneficios en BTC y los invierten en altcoins, lo que da lugar a un periodo en el que la mayoría de las altcoins superan al BTC. Históricamente, este capital empieza rotando hacia ETH, luego hacia otras altcoins de gran capitalización, después hacia altcoins de mediana capitalización y por último hacia altcoins de pequeña capitalización. Ni qué decir tiene que esta rotación no es exacta, pero sigue la lógica de que a medida que los mercados suben, la gente tiende a invertir en criptomonedas cada vez más arriesgadas. En este caso, no obstante, la rotación hacia ETH ha sido mínima, como demuestra el débil comportamiento del par ETH-BTC que hemos mencionado hace un momento. Además, parece que estos flujos de capital se han saltado todas las demás criptomonedas de mediana y pequeña capitalización y han ido directamente a especular con memecoins de microcapitalización. No te equivoques, hay algunas altcoins que han superado al BTC, siendo SOL la más notable. No obstante, aparte de SOL y unas pocas docenas de memecoins de microcapitalización, la mayoría de las demás altcoins han tenido un rendimiento inferior al del BTC, incluido ETH. Esto significa que podría decirse que la temporada de las altcoins aún no ha llegado. Ahora bien, como acabamos de insinuar, cuanto menor es la capitalización de mercado, más arriesgada es una criptomoneda. El motivo es que cuando una criptomoneda tiene una capitalización de mercado más pequeña, puede subir más y más rápido que las criptomonedas con una capitalización de mercado mayor. La salvedad a tener en cuenta es que también puede hundirse más y con más fuerza que las criptomonedas con mayor capitalización de mercado. Riesgo versus recompensa Naturalmente, el sueño de multiplicar por 100 veces la inversión inicial solo es posible con altcoins, que tienen una capitalización de mercado más pequeña, de ahí que la temporada de las altcoins sea tan importante. Pero cada vez está más claro que este ciclo de las criptomonedas es diferente de los anteriores y esto podría tener grandes implicaciones para las rentabilidades con las altcoins. Entonces, ¿por qué no estamos viendo la misma rotación que en ciclos anteriores y cuándo llegará la temporada de las altcoins? Antes de que te demos las respuestas, pulsa el botón de me gusta si te está pareciendo interesante el video. Suscríbete al canal y haz onar la campanita de notificación para no perderte el próximo. Empecemos por reconocer la razón por la que este ciclo es diferente. Los ETFs de Bitcoin al contado Como mencionamos en la introducción, hay quienes creen que estos ETFs son la razón por la que aún no hemos tenido una temporada de altcoins. El motivo es que, al menos en teoría, no es posible rotar de los ETFs a las altcoins. En la práctica, es muy posible que algunos inversores de estos ETFs retiren sus ganancias, las depositen en un exchange de criptomonedas como Coinbase y compren altcoins. La salvedad a tener en cuenta es que la mayoría de los inversores en estos ETFs no son inversores minoristas en el sentido clásico, sino inversores institucionales experimentados. Esto significa que es probable que sus preferencias por las altcoins sean muy distintas de las que tienen los digens. Si has visto nuestro último video sobre Solana, sabrás que ha habido una importante demanda institucional de Sol. Esto podría explicar por qué ha sido una de las pocas altcoins que ha superado al BTC. Pero si has visto nuestro reciente video sobre el estado del mercado de las criptomonedas, sabrás que este mercado no solo está formado por inversores institucionales que compran ETFs de Bitcoin al contado. En otras palabras, no se ha eliminado ningún actor del mercado de las criptomonedas, solo se ha incorporado uno nuevo. Los otros actores principales son las ballenas, que han sido los principales impulsores del mercado hasta este momento. Es la rotación de BTC a las altcoins por parte de las ballenas, lo que provocó los ciclos anteriores de las altcoins y los inversores minoristas, los que han hecho que las altcoins alcancen sus máximos históricos. Lógicamente, la ausencia de una temporada de altcoins no se debe a los ETFs de Bitcoin al contado, sino a las ballenas y a los inversores minoristas. Como indicamos en el video antes mencionado, creemos que las ballenas no han estado rotando hacia las altcoins porque aún no hay inversores minoristas. Por ejemplo, hay docenas de estadísticas que sugieren que los inversores minoristas aún están despertándose. Entre ellas, se incluyen el volumen de trading minorista en los exchanges, la popularidad de las apps, las búsquedas de términos relacionados con las criptomonedas e incluso las visualizaciones en este canal. Estas métricas siguen estando muy por debajo de los niveles que podrían sugerir que los nuevos inversores minoristas están entrando en más al mercado. La palabra clave aquí es nuevos inversores minoristas. Hay millones de inversores minoristas de ciclos pasados que siguen por aquí o que volverán más pronto que tarde, pero estamos pasando por alto a todos los recién llegados. Es muy importante señalar esto porque para que las altcoins suban necesitamos lo que nuestro amigo Ben Cohen denomina el comprador marginal. En pocas palabras, necesitamos gente nueva para que nuestras altcoins suban, probablemente porque la mayoría de nosotros ya hemos asignado todo lo que podemos a nuestras criptomonedas favoritas. En ausencia de estas nuevas personas, no tenemos mucho que hacer, salvo especular con las memecoins. Es muy posible que las subidas de memecoins que hemos visto hayan sido coordinadas por las ballenas. Probablemente saben que los únicos inversores minoristas que hay ahora mismo tienen la experiencia suficiente como para utilizar DEXES. Ahora que hemos evaluado por qué la temporada de las altcoins aún no ha llegado, la pregunta lógica que sigue es ¿cuándo llegará? La respuesta corta es que llegará cuando haya suficientes inversores minoristas como para que las ballenas empiecen a rotar del BTC a las altcoins. Altcoins por las que estos inversores minoristas entraran en FOMO. La respuesta larga es un poco más complicada y requiere retroceder en el tiempo hasta el ciclo anterior. Por supuesto, cuando la mayoría de nosotros imaginamos la próxima temporada de las altcoins, se parece a lo que vimos en el ciclo anterior. El problema es que la situación que vimos en el ciclo anterior también era bastante diferente. Encerramos a miles de millones de personas en sus casas debido a una pandemia mundial y dimos a unos cientos de millones de ellos algo de dinero extra para gastar. Cuando combinas estos dos factores, obtienes una especulación desenfrenada en acciones y criptomonedas. Hoy, el telón de fondo no podría ser más diferente. En casi todos los países, los tipos de interés son los más altos de las últimas décadas. En la mayoría de los países, la tasa de inflación no oficial es de dos dígitos. Algunos países están en recesión y muchos otros están cerca de ella. Y lo que es más importante, el ciudadano medio está asumiendo niveles récord de deuda para salir adelante. Para decirlo sin rodeos, es una situación literalmente opuesta a la que tuvimos durante la anterior temporada de las altcoins. El lado positivo es que cuanto más se prolonguen estas condiciones, más probable será que los gobiernos y los bancos centrales intervengan con estímulos similares. No importa la posibilidad de un shock existencial. Lo que esto significa es que debería llegar un momento en que tengamos un telón de fondo similar al que tuvimos durante la pandemia en términos de estímulo fiscal y monetario. El momento exacto está sujeto a debate, pero probablemente requerirá algún shock existencial que justifique el estímulo. Se puede decir con seguridad que las criptomonedas y la mayoría de los demás activos se hundirían en caso de un shock semejante sin perjuicio de otras crisis bancarias. Suponiendo que la historia se repita, el shock iría seguido de unas semanas de comportamiento del precio contenido y luego de una explosión al alza cuando el estímulo llegue a los mercados. A este respecto, si has visto nuestro vídeo más reciente sobre el mercado, sabrás que la liquidez, es decir, la cantidad de dinero que hay en los mercados, tarda unas 6 semanas en llegar al BTC. Esto significa que el BTC y las altcoins tardarían unas 6 semanas en empezar a repuntar tras experimentar un shock y una respuesta de estímulo. Pero de nuevo, esto supone que se producirá este shock. El peor escenario para las altcoins sería que se mantuvieran las condiciones actuales. Los tipos de interés se mantienen altos, la inflación sigue subiendo, las recesiones siguen llegando y la deuda minorista sigue acumulándose. Si esto ocurre, puede que la próxima temporada de las altcoins no sea tan grande como la mayoría de nosotros esperamos. Además, es fácil olvidar que la estructura del mercado de las criptomonedas ha cambiado desde el último ciclo y no solo por los ETFs de Bitcoin al contado. Las regulaciones de los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países han dificultado el acceso de los inversores minoristas a los exchanges extranjeros donde se encuentran las altcoins más especulativas. En el caso de la Unión Europea, será interesante ver hasta qué punto sus próximas regulaciones sobre monedas estables cambiarán el mercado. Por si no te has enterado, las monedas estables en dólares estarán prohibidas en la Unión Europea a finales de año. Esto también podría limitar la disponibilidad de altcoins para las inversiones minoristas. Con todo esto en mente, podemos abordar la cuestión de cómo saber cuándo empieza la temporada de las altcoins. La respuesta corta es observar todos los indicadores que hemos mencionado antes, es decir, el volumen de trading minorista, la popularidad de las apps, las búsquedas en Google y sí, las visitas a canales como este. Cuando empiezas a ver que todos estos indicadores suben, lo más probable es que la temporada esté a punto de comenzar. ¿Lo creas o no? Hoy se podría casi argumentar a favor de esta idea. La búsqueda de términos como cómo comprar criptomonedas están empezando a subir por primera vez en años, pero aún están lejos de sus máximos anteriores. La cuestión es que es difícil decir si este es el comienzo de una nueva temporada de las altcoins o una de las pocas oleadas especulativas que solemos ver antes de ella. Una forma de averiguarlo es observar cómo se promocionan los proyectos y sobre todo si hacen grandes anuncios. No es sorprendente que la mayoría de los proyectos tiendan a hacer sus mayores anuncios cuando más gente les presta atención. Incluso hemos visto algunos casos de proyectos que han retrasado grandes actualizaciones y anuncios cuando no había suficiente interés por parte de los inversores minoristas. Obviamente, muchos proyectos han hecho grandes anuncios últimamente y esto es otro indicador de que la temporada de las altcoins podría estar empezando. No obstante, solo ha habido unos pocos casos en los que estos anuncios se han traducido en compras especulativas, lo que indica que sigue habiendo escasez de inversores minoristas. Cuando empieces a ver que muchos proyectos hacen grandes anuncios y que sus criptomonedas suben mucho en respuesta, sabrás que han empezado a llegar los inversores minoristas. Y cuando empiezas a ver estos grandes anuncios de altcoins en los medios de comunicación tradicionales, probablemente estemos cerca del máximo. Curiosamente, algunos de estos grandes anuncios también han aparecido en algunos de estos medios. Estamos seguros de que algunos habéis experimentado otras señales, como por ejemplo, amigos y familiares que os preguntan ¿Qué está pasando con las criptomonedas? O peor aún, ¿Cómo comprar meme coins? Pero incluso en estos casos, si la gente no pone su dinero donde está su boca, entonces no cuenta. Si los medios de comunicación tradicionales no se hacen eco de las noticias sobre las altcoins y tus amigos y familiares no están comprando, entonces no es exactamente una temporada de las altcoins. Recuerda que muchos de ellos también tienen carteras con altcoins. Otra forma de saber que está a punto de iniciarse una temporada de las altcoins es evaluar si estos indicadores parpadean en un momento en el que sería probable que se produjera una temporada de las altcoins desde la perspectiva del ciclo. Hay que reconocer que esto es difícil de evaluar porque los ETFs de Bitcoin al contado parecen haber deformado un poco el ciclo. Para contextualizar, las criptomonedas siguen un ciclo de 4 años. Esto significa que deberíamos estar en la fase de principios de 2020 del anterior ciclo de criptomonedas cuando los precios empezaban a subir y experimentaron un súbito crash debido a un shock existencial antes de subir más. No obstante, es posible que estemos ante un calendario acelerado. Concretamente, podríamos estar más cerca de la fase de finales de 2020 del ciclo del mercado y no solo por los ETFs de Bitcoin al contado. A estas alturas, hay millones de personas que han pasado por dos ciclos, 2017 y 2021. Saben cómo va la historia y saben lo que viene después. El efecto práctico es que no tendremos que esperar un año para que empiece la temporada de las altcoins como ocurrió en 2020. En su lugar, podrían ser solo unos meses. Pero de nuevo, esto supone que estamos ante un calendario acelerado. El sector de las criptomonedas podría seguir el calendario normal, lo que solo significa que, bueno, nos hemos adelantado a la temporada de las altcoins. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué altcoins debes vigilar esta temporada? Empezaremos diciendo que si la temporada de las altcoins se ha adelantado, probablemente sea el momento perfecto para empezar a acumular. Dicho esto, recuerda que esto no es asesoramiento financiero y que es muy posible que sea el peor momento para empezar a acumular. Una vez advertido, las altcoins que debes vigilar esta temporada son las más accesibles para los inversores minoristas. Esto enlaza con lo que hemos mencionado antes, la estructura del mercado de las criptomonedas. Parece que la mayor parte de la inversión minorista se producirá en exchanges nacionales como Coinbase. Si este acaba siendo el caso, puede que sea prudente centrarse en altcoins que coticen en este exchange. Esto está relacionado con otro aspecto que también mencionamos antes, la capitalización de mercado. Cuanto menos sea la capitalización de mercado, mayor será el riesgo, pero también la recompensa. Elegir una criptomoneda con un precio bajo también puede ayudar. El motivo es que la mayoría de los inversores minoristas creen que un precio bajo significa que una criptomoneda podría subir más cuando lo que importa es la capitalización de mercado. Combinando un precio bajo con una capitalización de mercado baja, acabas teniendo unos fundamentales sólidos o como dicen algunos influencers, fundamentales para la subida. En cualquier caso, cotizar en Coinbase, tener un precio bajo y una baja capitalización de mercado no es todo lo que debe tener la altcoin ideal. También tiene que encajar en una narrativa alcista y tener un caso de uso que el inversor minorista medio puede entender y asimilar. Puedes echar un vistazo a nuestro video sobre las narrativas para este mercado alcista para obtener ayuda al respecto. Ahora bien, si quieres estar más seguro de que la criptomoneda que has elegido es la correcta, tienes que investigar sus tokenomics. Esto significa conocer aspectos como cuántas criptomonedas podrían entrar en el mercado en el futuro. Lo último que quieres es comprar una altcoin prometedora solo para ver cómo el equipo y los inversores de capital riesgo la venden. Y si prefieres criptomonedas menos volátiles, pero con probabilidades de tener buenos resultados, deberías considerar la posibilidad de elegir una altcoin relevante. Para ser precisos, tienes que elegir una criptomoneda que soporte contratos inteligentes en la que estén cotizando la mayoría de los tokens prometedores. ¡Pista! Hemos mencionado algunas de estas criptomonedas antes en el video. Por último, tienes que ser consciente de que si entras en una altcoin prometedora en un buen momento, puede que te convenga mantenerla a largo plazo. Como pueden certificar muchos miembros del equipo de CoinBureau, hoy tendrían el mismo dinero si hubieran mantenido sus carteras de altcoins durante el mercado bajista. Al fin y al cabo, las criptomonedas están creando nuevos sistemas, ya sean financieros o de otro tipo. Aunque la mayoría de estos sistemas y los proyectos que los componen desaparecerán, algunos seguirán existiendo. Los que lo hagan podrían valer billones de dólares algún día, igual que la red Bitcoin vale hoy más de un billón de dólares. Hablando del tema, es importante recordar que el BTC tiene el historial más largo y probado de todo el sector. Esto lo convierte en la criptomoneda más segura de mantener en términos relativos. Aunque es probable que otras tengan algún día el mismo estatus de refugio seguro, es imposible saber con seguridad cuál es. Por tanto, si prefieres no correr el riesgo de aferrarte a una altcoin y ver si resiste el paso del tiempo, considera la posibilidad de invertir en la criptomoneda original que algún día podría convertirse en la moneda de reserva mundial. Parece una locura hasta que te das cuenta de que los bancos centrales empezarán a acumular BTC en 2025. Más información al respecto en la descripción. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha resultado útil, pulsa el botón de me gusta para hacérnoslo saber. Si quieres seguir recibiendo contenido útil sobre criptomonedas, suscríbete al canal y haz sonar la campanita de notificación. Si quieres ayudar a que otras personas entiendan lo que está pasando con la temporada de las altcoins, comparte este video con ellas. Como siempre, gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un Satoshi. Chao, chao. Chao, chao.